Pero mire, 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 qué vergüenza, qué vergüenza, por Dios santo, y dónde están ustedes los bufones en Olanchito, que en Olanchito reclama a la gente, mire, 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 esa es la entrada del centro penal. Ese es el centro penal de Olanchito, realmente sí, fíjense, o sea, ahí, ahí hay que ver. No, desde cuándo está funcionando esa casa Betusta ahí como centro penal, Roder Acosta, hable usted aunque sea algo, diga. Bien, buenos días, muchas gracias, es un placer saludarles e informarles desde la ciudad de Olanchito, bueno, esa es la fachada de lo que es el centro penal de esta ciudad de Olanchito, hace muchos años, era un niño yo, cuando estaba, se han hecho algunas remodelaciones, pero así está la situación en la zona de Olanchito. Bueno, hemos, de una u otra manera, buscado información referente al traslado de tres personas en horas de la madrugada, precisamente, que fueron capturadas hace unos días por la Fuerza Nacional Antimara Tifandillas, por suponer los responsables de participar en la quema de un taxi y también, de una u otra manera, extorsión, ¿verdad?, al rubro del transporte y quema de un taxi. Estas tres personas han sido trasladadas en horas tempranas del centro penal de esta ciudad de Olanchito a una cárcel de máxima seguridad en Ilama, Santa Bárbara. Según información, estas personas fueron capturadas por Antimara y Pandillas por el delito de extorsión, ¿verdad?, y el traslado se ha realizado en horas de la madrugada. Según información y datos preliminares, los nombres corresponden a Víctor Manuel Reyes Rodríguez, de 34 años de edad, conocido como El Indio, quien habría sido detenido en el año 2020 por el delito de tráfico de drogas en la aldea de Los Cotes, Olanchito y Oro. También Hernán Alexis Agurcia, de 20 años, conocido como El Flaco, y Mateo de Jesús Martínez Figueroa, de 24 años de edad, conocido como Mateo. Estas tres personas, según la información, son miembros activos del grupo delictivo de la pandilla 18 desde hace aproximadamente ocho años, encargándose de realizar el cobro de extorsión mediante amenazas a muerte e incineración a empresarios del transporte en la ciudad de Lanchito, Yoron. Además de involucrados al título de actores intelectuales de la quema de una unidad de transporte tipo taxi el pasado 3 de junio en esta ciudad de Lanchito. Ellos han sido trasladados hasta El Pozo, precisamente allá en Ilama, Santa Bárbara. Esta es la información que compartimos. HCH, el único medio de comunicación que se encuentra en el lugar. Si no hay alguna consulta, yo regreso con ustedes.